Bueno, gracias por continuar con nosotros a nombre de Begoña Lomelí, por supuesto, es que estamos en este espacio, por esta ocasión le mandamos un gran, gran saludo, por supuesto, abrazo y saludo. Y le damos la bienvenida también esta tarde a Alicia Yolanda Reyes Alexander, quien viene de Códice, Comunicación, Diálogo y Conciencia Sociedad Civil. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros porque siempre nos tienen que estar jalando las orejas para portarnos bien como está. Muy bien, Tiri, muchas gracias por la invitación. Yo creo que no es un jalón de orejas, es como que un poquito cada quien tomamos conciencia de qué manera el tabaco afecta nuestra vida y de quienes nos rodean. Es que vamos a hablar precisamente de esto, de esta ley antitabaco, que ya la tiene Jalisco. Jalisco tiene una ley que incluso fue impulsada por Códice, que se aprobó hace 10 años, pero a la hora de que, o sea, se subió una ley a la página del Congreso, una ley hermosa, a la hora, tres días después la desaparece, y a la hora que la manda para su publicación a Palacio de Gobierno le desaparece un párrafo donde dice que está prohibido totalmente fumar en espacios cerrados. O sea, no. Y espacios cerrados entendemos por todo lugar que tenga más de un muro, que tenga techo, que tenga, este, este, que sea área de paso. Por ejemplo, es fundamental, las áreas de paso. Vengo de un restaurante, tengo ahí en Chapalita, donde estaba desayunando, me empecé a llegar el olor y me dice, pues es que está en el aire, al aire. Yo no, 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 ni está el aire libre porque hay sombrillas, porque es área de paso, porque parece servir la comida, está exactamente enfrente de ellas. O sea, no. Estamos hablando de las terrazas, por ejemplo. Son simuladas. O sea, eso es lo curioso. O sea, hemos presionado tanto porque se evite que se fume en lugares cerrados, que muchos restauranteros mañosamente lo que hacen es hacer sus famosas terrazas simuladas. Pero son terrazas en las que tú tienes que pasar para entrar. O que de todas formas el humo se viene, o sea, el humo no se queda, no se queda confinadito ahí en la terraza, ¿no? Entonces, el humo lo estamos trazando todas y todos. Claro. Y el riesgo de enfermedad es, 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 a veces hasta mayor en personas que no fumamos que en quienes sí fuman. ¿Cómo está la ley al día de hoy? Hay como un pequeño párrafo que deja, la que está en vigencia, que permite, dice, a ver, dice, se permitirá o se podrá fumar. Ah, ok. O sea, se podrá. Entonces, los restauranteros de la grada, como que, se debe. Se puede, sí. Se puede. No están, eh, transgrediendo la ley. Mañosamente la están aplicando. Exactamente. O sea, eh, forma parte de estas lagunas o estas cosas no claras. Exacto. O para, para algunas letras chiquitas, ¿no? Que se puede hacer ahí, lo que es estirar la liga hasta, hasta donde sea. ¿Qué se propone? No, la propuesta que se acaba de presentar propone precisamente, y es, es una propuesta muy, bueno, no sé si sea la palabra adecuada, muy chida, muy adecuada, porque ya está incluyendo el cigarrillo electrónico. De los dos estados del país en los que hemos logrado que se aprueben leyes que protege a más del 50% de la población de todo el país, solamente en Chiapas se logró incluir lo del cigarrillo electrónico. Déjeme, eh, usted, usted va a saber, ¿cuántos tipos de, eh, no le puedo decir cigarro, pero de instrumento para inhalar humo tenemos en el mercado? Más que cuántos tipos es el, las sustancias que se le están adicionando, y que van desde vainilla, chocolate, este, pastel de no sé qué. Ah, menta y toda la cosa. Sí, o sea, la idea de, de las tabacaderas cuando, cuando meten los cigarrillos electrónicos es hacer creer que no estás fumando, que te va a ayudar a dejar de fumar, que no todos tienen nicotina, que esa es otra trampa. Y eso nos preocupa mucho porque niñitos de secundaria y preparatoria los están utilizando y te dicen que no están fumando. Nosotros acabamos de hacer un, un, este, unos grupos focales en el colegio Flamie y Pedro de Gante con niños de segundo y tercero de preparatoria. De cien niños, ninguno fumaba. Y le decían, ¿no fumas? No, no, no. Pues mi papá fumó, pero a mí me da asco, pero seguro que nunca he fumado. No, se me ocurre mencionar el cigarrillo electrónico, entonces por lo menos el 40% en algún momento de su vida la había probado. Pero no están fumando, y te digan que no están fumando. Y ya ha habido muertes en México, se acaba de detectar, en San Luis Potosí se acaba de detectar la primer muerte, o sea, súper comprobado, porque habrá otras que no se han comprobado, súper comprobado, que tuvo que ver con cigarrillo electrónico. Un muchacho muy joven. De 18 años. Ya en Estados Unidos ya lo prohibieron totalmente en todos lados porque ya se tiene bien documentado que sí fue por cigarrillo electrónico. No, no, no hubo otra. Ahora hay otras cosas muy modernas, estas, a ver chicos. Las pipas, las pipas son de agua. Correcto. Por supuesto. Es lo mismo. Por supuesto, pero esas no son nada modernas, son viejas. ¿Mandé? Esas no son nada modernas, son viejas. Incluso hay restaurantes que los tiran en la mesa. Sacas, llegas y ya está. Ah, sí, claro. Sí, sobre todo los restaurantes árabes. Sí. A mí me ha tocado que... Ese también es dañino, o sea, vamos, el principio es el mismo. Por supuesto, además, la persona lo está inhalando y avienta el humo y ese humo te está llegando a ti. O sea, nada de que no es que no es humo de ese carácter, pero es humo. Claro. Y imagínate todo ese calor que estás metiendo a tu cuerpo, pues viene el cáncer de pulmón, cáncer de... Ay, no. A lo mejor me perdí otra vez. ¿Qué tiene la propuesta ahora, la nueva propuesta? ¿En qué consiste? Básicamente, se van a aumentar las multas para quienes fumen y para quienes permiten fumar. O sea, lo que me estabas comentando antes de que al inspector le dicen, ve y dile tú no. Tu dueño del restaurante tiene la obligación de irle a decir a tu cliente, por favor, deja de fumar, porque a mí me van a clausurar el espacio. Si la persona no entiende y sigue fumando, o sea, se le hacen dos extraños. Si no entiende, se le puede sacar del lugar. Incluso puedes traer a la fuerza pública y sacar a la persona del lugar. Si el dueño del restaurante se hace como que la Virgen le habla, pues o sea, la multa va a ir también sobre él. Entonces, para que nos responsabilicemos todas y todos, o sea, tanto el fumador, como el dueño del restaurante, como los meseros, como todo esto. ¿Incremento de la multa cuánto asciende? Ay, la importancia. Y yo me imagino, sí, sí, adelante, por favor. Me imagino que por ser negocios establecidos, estas multas, pues deberán de ser importantes, sobre todo que al principio son apercibimientos, después pasa multa, después pasaría clausura. Están contemplados esos tres niveles. Primero el apercibimiento. Sí. Después viene ya la multa que en un momentito más se la vamos a comentar. Mira, hasta... Hasta el cierre. Ok. Sí llega a cerrarse el negocio. Sí está contemplado en la nueva ley. Por supuesto. ¿Y qué le dicen? ¿Se ha socializado o han dialogado con los diputados? Si gusta, ahorita en la pausa revisamos ese dato. Pero mientras déjeme preguntarle, ¿qué le dicen los diputados locales? Entonces, bueno, la metió un diputado de Morena, la propuesta, ya subió al pleno y se supone que están esperando que se dictamine. Afortunadamente, quien la va a dictaminar es el mismo equipo en el que está el diputado que la metió. Entonces, esperemos que salga. Que logre el consenso. Sí, porque si tú hablas con los diputados y diputadas, te dicen, no, sí, sí, a mí me molesta mucho, que no sé qué. Pero luego llegan... Llegan las señoras, los señores de las tabacaleras, les dan una sabadita de mano, se los llevan de vacaciones, no sé qué, y se hacen como que la Virgen les habla. Así es. ¿Le han dicho cuándo la van a subir a la discusión? Ya se subió al pleno, está en mesas y esperemos, no sé qué, máximo un mes y medio. Para ser votada. Para ser votada, ya. En comisiones y después del pleno. Vamos a seguir platicando de esta propuesta que tiene Códice para poder regular aún más el consumo del tabaco en espacios públicos cerrados. Y que no nos dejemos engañar, porque cuando vamos a una terraza y fumamos y estamos en un espacio abierto, pues forma parte del mismo establecimiento. Esa es la postura. Y déjame decirle que en Jalisco solo el 20% de los municipios considerados 100% libres de humo por restricciones para fumar en todos los establecimientos locales y comercios cerrados, pues solamente forman parte del total. El 20%, el otro 80% no lo hace. Así que, bueno, pues ahí están las cifras en tema de adicción al tabaco. Vamos a la pausa y le recordamos que estamos en el 3030-5307 para que usted nos llame y participe por estos tres pases familiares. Son cinco entradas de cada uno para asistir cualquier domingo a Lienzo Charro de Jalisco. Así que nos vamos a la pausa, estamos en contacto y ya volvemos. Híjole, cómo me gustaría ser de repente economista, porque ya encontramos la cifra. Estamos platicando con Alicia Yolanda Reyes Alexander, que viene de Códice, Comunicación, Diálogo y Conciencia Sociedad Civil. Y estamos tratando de hacer cuentas. Se sancionará, y dice, con multa equivalente a mil o hasta cuatro mil unidades de medida y actualización, las famosas UMAS. Entonces, sacando más o menos cuánto está la UMAN en este 2019, vemos en la información que nos proporciona el interés, son 85 pesos. Y si lo multiplicamos precisamente por las mil o cuatro mil unidades, podría ir la multa entre los 85 mil hasta los 340 mil pesos. Espero no equivocarme, porque no está en la... No, lo sacaron por UMAS. Lo sacaron por UMAS. Entonces, pero vaya calculándole, ¿no? O sea, 340 mil pesos dependiendo, ¿no?, la sanción. Es muchísimo más que lo que está actualmente, y además se contempla eso, porque efectivamente los dueños se salen con que... No, pues tú dile. No, pues, ¿quién le dice? ¿Quién es el dueño del... Yo tengo derecho a decir en mi casa qué se hace y qué no se hace, ¿no? No le voy a decir a la señora que me ayude, yo voy y dile a fulanito que no esté fumando. No, voy yo y se lo digo. Oye, además, yo como municipio te estoy otorgándote una licencia. Si tú faltas a los acuerdos para poder tener esa licencia, pues yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y tú tienes que cumplir con el ordenamiento. No hay suficientes inspectores para que vayan a todos los restaurantes, a todos los bares, a todos los antros. Y los inspectores también se enfrentan de repente con asuntos que tienen que ver con la seguridad. Los inspectores tienen demasiado trabajo. Mucho riesgo. Exacto. Y algunos, pues como los salarios no son tan altos, pues yo conozco más de alguna persona que con ser inspector tres, cuatro años ya pudo comprar su casa y pudo hacer muchas cosas, ¿no? Y te dice, le fue re bien, no, pero a ti no le fue re bien, robó re bien, que es diferente, ¿no? Y no podemos hacer real una norma que nos está, que está deteriorando la salud de mexicano y que yo insisto, no va a haber recurso público que nos alcance. El día de ayer se anuló el Seguro Popular y lo van a cambiar ya por otro tipo de servicio de salud que todavía no están especificados las reglas del juego. Más o menos ya. Pero por más que lo cambies y por más que los legisladores le pongan otro nombre, no nos va a alcanzar. No, no hay dinero que alcance, en ningún país hay dinero que alcance para cubrir todos los daños por este tabaque. ¿Cuántas personas fallecen en nuestro país y en Jalisco? En Jalisco, en Jalisco, dieciocho personas llegues. ¿Dieciocho? Dieciocho personas, imagínate, en un día casi, casi una por hora. Y esos datos que se están dando desde hace tres años, o sea, falta que el Instituto Nacional de Salud Pública regrese a Jalisco a volver a hacer su estudio para que nos diga si yo creo que ya subió. Porque yo me acuerdo que hace cinco o seis años hablábamos de once y en tres años que se volvió a hacer ya eran dieciocho. Y yo no veo que, que, sobre todo porque aunque haya gente que haya dejado poco a poco de fumar, que no son muchos, porque realmente fuma el veinte por ciento de la población. ¿Y qué por ciento? El veinte por ciento, veinte punto algo de la población. Pero todos los fumadores que ya venían, que ya traen enfermedades, mi cuñado acaba de fallecer en febrero con enfermedades relativas a tabaquismo, tuvo tres infartos de almiocardio, uno cerebral, no, 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 o sea, no es calidad de vida de más. O sea, después del, del primer infarto vivió como quince años, pero en qué, en qué condiciones cada vez el deterioro era mayor. Bueno, hay que pensar que uno puede estar fumando, pero el que está al lado, que es el hijo, y porque estás en tu casa, se tiene que fumar también los restos de lo que la mamá o el papá está emitiendo. Pero no solo eso, o sea, fumas, por ejemplo, una persona dice, yo no fumo en mi casa, pero fumo en el carro, no fumo cuando traigo a mis hijos, pero sí subo a los hijos al carro, llega y abraza a los hijos. Tenemos muchos casos, te lo puede decir un pediatra, de niños que están enfermando, bueno, una madre que fuma estando embarazada o que está cerca de personas que están fumando, el niño tiene síndrome de abstinencia al nacer, y puede ser muerte, puede tener muerte súbita, va a padecer de sus pulmoncitos todo el tiempo, tiene un mayor riesgo que otros niños, si se trata de niña de tener cáncer cervicuterino, cáncer de mamá, fíjate, todo lo que le queda ya en su organismo, y este, y gracias a que el papá o la mamá fumaban, o que llegan y abrazan, llegan y abrazan, o sea, te digo, no fumo, no fumo antes de él, pero sí fumo. Entonces mi ropa, mi piel, mi cabello, todo huele a cigarro. Yo abrazo a una persona y por supuesto que le estoy transmitiendo. Debo entender que si hueles porque hay partículas. Así es, pero a veces sí, por supuesto. Si tú fumas aquí, incluso con el electrónico, dejas aquí partículas, dejas partículas en tu ropa, dejas partículas en tu pelo. Entra a un bar donde estén fumando, ¿cómo sales? Así, impregnado. Exacto. El asunto es, ¿esto no es algo que el cuerpo pueda depurar fácilmente? No, no lo elimina fácilmente, por supuesto que no. Ni en el piso, ni en la alfombra, ni en... Cuando ya entra a los pulmones, que es obviamente el daño principal. Lo transpiras. ¿Y qué es lo que provoca en el pulmón, para entenderlo? Cáncer de pulmón. ¿Bloquea las... Puede ser primero... ¿Los ductos? Sí, pues es una inflamación constante hasta que puede llegar a un cáncer. Mira, las cuatro principales enfermedades por las que se muere quien esfuma es cáncer de pulmón, la enfermedad cerebrovascular, enfermedad obstructiva crónica, el DEPOC y el infarto agudo de miocardio. Son las cuatro principales, pero hay más de 50 enfermedades, por no decir que todas, que están relacionadas... Bueno, ya les mencionó que podría ser el cáncer cérvico-uterino. No, pero sí, el cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de lo que tú quieras. ¿El cáncer de boca? El cáncer de boca. ¿De lengua? Sí. ¿Qué tan frecuente? Sí, ceguera, de oídos. El cáncer de boca no hay muchos datos, pero sí afecta, por supuesto. Pero es el más alfomador activo que el pasivo. ¿Qué está haciendo Códice? Porque si bien esta ley presenta sanciones, etcétera, pero también, por ejemplo, aquí en el artículo número 20, provoca o invita a coadyuvar de manera individual, y lo leo, o colectiva, en la vigilancia para que se cumpla en las prohibiciones de vender cigarros, por ejemplo, a menores de edad, vender cigarrillos sueltos o por unidad, así como fumar en el interior de las instituciones, etcétera. O sea, están hablando de invitar a la sociedad a que seamos nosotros mismos los que estemos vigilantes de que esto suceda. ¿Códice está haciendo también lo suyo en cuanto a la prevención? Por supuesto, hacemos monitoreo cada seis meses, cada año. Se tienen ya algunos lugares que ya se tienen detectados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Islaquepaque. Traemos un aparatito que puede entrar hasta en la bolsa de la persona que está haciendo el monitoreo. Basta que esté ahí 10, 15 minutos para que la máquina le detecte, aunque en ese momento no esté fumando, el que se haya fumado ahí. O sea, entre otras cosas, hemos estado monitoreando también, por ejemplo, ¿puedo decir nombres? Sí. Los OTSO, las farmacias de Guadalajara, todas esas tiendas donde tienen... Aunque tú no quieras comprarlo, llegas a caja y lo tienes que ver porque están en la gente. Pero ¿sabes cuál es el problema de los niños? Porque están junto a los dulces, están junto a los golosinas. Entonces los niños lo ven como un dulce más, como algo... pues light, ¿no? Pero el adulto no debe vender. Por supuesto que no. O sea, es una cuestión de conciencia. O sea, tú podrás tener un niño ahí enfrente y decir, quiero que me des de eso, no te voy a dar. En teoría no se lo das. Pero la cosa es vender. Pero hay niños... No gana la danicia. No, pero hay jovencitos, o sea, no niños de 7, 8 años, pero si un niño de 13, 14 años, me lo contaban en una tienda que sale a la calle, al primer cliente que va a entrar le dice, no, eso es mala onda, cómprame. Y entre los compra. Y la chica todavía entra, la tiene y dice, mira, sí lo tuve. Hay una parte muy importante y hablábamos en un momento de la carrera que tendrá Nariz Roja el próximo 1 de diciembre. Y precisamente en el artículo 21 de esta propuesta de ley habla de jugadores, capitanes, entrenadores y maestros de asociaciones y ligas deportivas. Entonces, ¿ellos qué tienen que ver, por ejemplo, en este tema? ¿Te has fijado en los estadios? ¿Qué es lo que está ahí anunciado? O las playeras de los jugadores. ¿Los patrocinadores? O sea, empezando por ahí. Desde cigarros hasta productos chatarra, Coca-Cola, por ejemplo, como ha entrado de lleno en todos estos lugares. O sea, porque estamos... Códice está preocupada no solamente por los espacios 100% libres de humo, de tabaco. Estamos preocupados por la salud, por alimentación saludable. Y que tiene que ver con todos estos productos. Y tratamos de incidir en que no se venden tan fácilmente a cualquiera, ¿no? Y que no lo estén promoviendo. Entonces, se prohibió la publicidad de tabaco en televisión. Ah, pero resulta que yo vengo a una entrevista y estoy aquí fumando. No, no, no. Aquí no. No, pero te digo. O ves películas. Sí, o el cine, por ejemplo. O ves como van las películas. A la actriz más guapa. A la protagonista. A la protagonista, al galán más galán. Y que... ¿Y en qué momento fuma? Pues cuando está preocupado, cuando está feliz. O sea, ligan distintos comportamientos del ser humano a tener que fumar. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando pasan estas propuestas, dicen, bueno, ¿qué no se dan cuenta de la cantidad de fuentes de empleo que se van a perder si llega a cerrar la tabacalera más importante que tiene, por ejemplo, México? Y no estamos hablando solamente de cigarros, estamos hablando a lo mejor de puros y el tabaco que se vende por separado. Y cuando hablamos de fuentes de empleo y cuando llegan los industriales y se ponen frente a los medios de comunicación y dicen, ¿y qué vamos a hacer con toda esta gente? Hay muchas cosas que pueden hacer, incluso hay lugares en los que ya la hoja de tabaco o todo esto se está utilizando hasta para hacer muebles. Por supuesto que se le puede dar otro destino al no tabaco. Se está utilizando para 20 mil cosas. No es cierto que va a haber más fuentes, más se está perdiendo, más muertes, más seres humanos están muriendo por el tabaco que las fuentes que se puedan perder. Pero no se van a perder. Hay otra manera. Ahora, no solamente sería prohibir algo y acabar con una industria, sino, y me pongo a pensar, que estarían contemplados o sería bueno que alguien contemplara la forma de alentar la desaparición, vamos pensándolo así, de las tabacaleras, pero necesitan sin duda el apoyo de las instituciones gubernamentales para decirle, ok, yo cierro, pero ¿y qué voy a hacer con esta gente? Yo directamente... Pues te digo, se le puede dar otro destino al no tabaco. Sí, pero ¿cuál sería el apoyo del gobierno? Debería de haber un apoyo. Ante tal reto, debería de haber una facilidad. ¿Y cuál es el apoyo que está dando la industria a los miles y millones de muertos que hay? Y que sabemos que va a llegar un momento en que el sector salud no va a ser capaz de cubrir todas estas muertes o otras enfermedades. Entonces, yo creo que ya se enriquecieron lo suficiente las tabacaleras, además la mayoría son transnacionales, o sea, que se vayan a matar gente de otro país. Ya no sé, ya se prohibió en Estados Unidos, ah, pues nos vamos a México, acá va ahí la ley es muy lanza, ¿no? No. Yo creo que sí se puede llegar, yo no trabajo en el gobierno, no lo sé. Claro. Supongo que se podrá haber algún tipo de apoyo, supongo, no lo sé. O de mecanismos para la transformación de la industria, en este caso. Exactamente, mira, en Yucatán se pusieron a recoger todas las colillas de tabaco y ya están haciendo muebles, están haciendo muchas cosas. O sea, que se puede, se puede. Sí, y necesitamos. Muchísimas gracias, de verdad, le agradecemos mucho. Yo le pregunto porque son las cosas que vemos, con las que se discuten todos los días y hay que hacerle frente precisamente a estos detalles. ¿Me permite más un gusto? Los restauranteros están totalmente, los de calidad están totalmente de acuerdo en que haya una ley. Sí, lo que ellos piden es que sea piso parejo, o sea, no que para quien tenga mucha lana pueda poner un lugarcito y cerrar ahí, no. Piden piso parejo, me parece que es lo más justo. Sí, porque sería desventajoso. Exacto. Definitivamente. O sea, que sea piso parejo para todos y todos y seguro que esto va a funcionar. Alicia, Yolanda Reyes, Alexander de Codice, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Claro, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la última. Oh, claro que no. No, gracias. Muchísimas gracias, la esperamos aquí pronto.